Adriana Irene Bonolli, Arvio Enrique Patroni, Alfredo Mario Manrique, Ángeles Josefina Gutiérrez de Moyano, Daniel Hugo Rabanal, Guido Esteban Actis, Rodolfo Enrique Molinas, Silvia Susana Ontiveros, Cristela Mari Ferron de Rossi, Luis Rodolfo Moriña, Jaime Antonio Valls, Raúl Lucero, Samuel Rubinstein, Justo Federico Sánchez, Roberto Roitman, Joaquín Rojas, Julio César Rojas, María Elena Castro. Han sido tres años y medio casi, donde han pasado muchos testigos. Es la mega causa de Mendoza, o sea que es una de las causas más importantes porque implica todo el D2, uno de los principales centros clandestinos de acá de Mendoza. Y bueno, la verdad que sí, nos ha sido muy significativo y nos tocó ver también con absoluta claridad cómo los imputados y los jueces tomaban una actitud así como de prepotencia. Lo cual, bueno, nos deja así un poco, digamos, fortalecidos porque estos personajes todavía son capaces de seguir sosteniendo el terrorismo, lo que fueron animalmente capaces de hacer con mucha gente que pasó ahí por el D2. La verdad que hoy es un día histórico, esperamos condenas perpetuas para los que sean y los jueces. Es imposible no mencionar que es el primer juicio en la Argentina que lleva al banquillo de acusados a jueces y fiscales que tuvieron absoluta complicidad. Hoy no nos cabe duda de eso, ¿no? La sensación de que la historia no se olvida, la sensación de que esta vez, este segundo genocidio que hemos sufrido, no será olvidado ni tapado como fue el primer genocidio en la época de Roca, de los pueblos originarios. Y nos parece que la memoria es el mejor antídoto. La memoria y la verdad, obviamente. La memoria de la verdad. Saber qué pasó, saber la magnitud de lo que pasó, la tremendidad de lo que pasó, no es una garantía absoluta. Nunca lo es. Pero los sobrevivientes, particularmente, nos hemos impuesto la obligación, explícita o implícitamente, de recordar y dar testimonio hasta el último de nuestros días. En la ciudad de Mendoza, a los 26 días del mes de julio del 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 de Mendoza, integrado por los doctores Alejandro Waldo Piña, Raúl Alberto Furcade y Juan Antonio González Macías, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en forma definitiva y por mayoría, dicta el siguiente veredicto. Condenar al acusado Luis Francisco Miret Clapés a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Condenar al acusado Guillermo Max Petras Recavarren a la pena de prisión perpetua, la invitación de la acusado Guillermo Max Petras Recavarren a la justicia de la libertad, la violencia y la amenaza. Ereo, 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 leo, la, como a los nazis que va a pasar, a donde vayano si vamos a buscar. Ereo, 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 la, como a los nazis que va a pasar, Sí, qué va a pasar, a donde vayamos iremos a buscar. Leoré, oleona, oleoré, oleona, como a los nazis, qué va a pasar, a donde vayamos iremos a buscar. Leoré, oleona, oleoré, oleorona, como a los nazis, qué va a pasar, a donde vayamos iremos a buscar.